Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Sí, ya, pues sí. Sí, ese es el argumento con la licenciada. En el programa de hoy te dicen que están un poquito ocupados con los programas de desarrollo social, pero más adelante, porque yo siempre estoy muy ocupados con las diferentes colonias, con esa condición. Y con desarrollo económico, para conocer algunos programas de desarrollo y de través de los comités. Gracias. Gracias.